¿Decepción? ¿Decepción? Brasil y Chile. Para mí Brasil. Por lo que representa Brasil. Podría ser Uruguay por lo que vendieron. No puede ser Uruguay. Para mí es una decepción que Uruguay no se llegó a la final. Es que yo creo que Uruguay no tenía para llegar a la final. Igual Brasil sí es una decepción. Brasil mismo llegando mal es una decepción. Es verdad que sí. Chile, Brasil y Uruguay fueron decepción. México. No, yo no espero nada de México. Porque hay una palabra peor que decepción para México, no. No es si México. Es horrible. ¿Por qué los mexicanos se pensaban que la iban a ganar? Yo creo que el mexicano más optimista es el real. El que sabe de fútbol no lo pensaba. O no puede ser decepción México. ¿Por qué no? Porque nadie espera a nadie de México. Exacto, ni los mexicanos esperan algo. Para mí decepción Brasil primero. Y Uruguay después ven. Por lo tanto que venderon para mí después. Manco, perfecto. Algún neta no habló, no dijo nada. Para mí decepción Brasil. Ya, perfecto. Y Uruguay no. Uruguay creo que llegó a donde podía llegar. Y vos podés perder con Colombia, la verdad. Es una selección buena. Semifinales igual es un buen Fabri. Sacando lo termo, creo que semifinales por Uruguay no fue tan malo después de todo. Pero no es termo, amigo. Es que Uruguay tenía que haberse llegado a la final. ¿Pero por qué tenía? Porque sí, amigo. Porque en plantel tenía más plantel que Colombia. No, hombre. Pero si tú mismo estás diciendo que tienen 12, 13 jugadores. O sea... Pero más plantel que Colombia tenés. Pero una cosa es que uno juega mejor como equipo Colombia. Yo entiendo tu Fabri. Creo que es más porque son de necesidad. A eso voy también. Claro. Yo creo que ve más la historia. Y la historia sí pesa. Lo dijimos. Pero en esta Copa América Uruguay está en construcción todavía. Pero Kitana, ponés a los jugadores de Colombia con Uruguay. Fijate quién tiene mejor plantel. Sí, bueno. Los colombianos tienen más equipos. Son más equipos. No subestimes a Colombia, eh. No, pero no se está entendiendo. Porque yo no estoy subestimando. Capaz que queda... ¿Entendés que Pardín te encontró una buena selección y que no es culpa de Uruguay? Sino que también es que Colombia tiene un buen equipo. No, y Uruguay jugó mal. En el papel, antes del partido, antes del partido no era descabellado que ganara Colombia, amigo. Pero muchachos, ¿a ustedes les parece normal que con 45 minutos hayamos pateado una vez sola al arco? Con un jugador de más. Uruguay jugó mal. Uruguay jugó mal. Jugó mal con Colombia. ¿Eso te habla que Colombia lo hizo bien, amigo? No, y también habla que Uruguay jugó mal. Está bueno, pero juega mal porque Colombia también lo llevó a ese terreno. Fijate que bien se lo dijo. Lo neutraliza, amigo. Para mí, yo soy autocrítico en ese sentido. Ustedes saben lo que soy. Para mí es una decepción que Uruguay no haya llegado a la final. No, está bien. Pero así, yo, final, final, no sé. Yo creo que semifinal es un buen punto para Uruguay, amigo. Perdón, o sea, no pudo ganar su grupo. Claro. En cuarto juega mal con Uruguay. La última final que jugó Uruguay fue en 2011, entonces, así, de Copa, ¿no? Sí. Hace un tempito ya, ¿no, hermano? Es que si tenés 20 años, si tenés 20 años, no viste ganar. Los pibes de 20 años, lamentablemente. Hace un tempito ya, hermano. Había ganar una Copa América. Hay una generación. Hay una generación. Pero las matemáticas, ¿qué pasa ahí, amigo? Como 20 años. ¿Y qué te vas a acordar? Estaba en 2031, ¿cómo? Pero ¿y te vas a acordar con cuánto? ¿Cuántos años tenés que tener para acordarte, más o menos? Tenés que tener 10 años, mínimo. Y sí, si aún no podemos encontrar una Copa América cuando tenías 4 o 5 años. ¿Qué te acordás con 4 o 5 años? Con 7 o 8 te acordás, con 7 o 8. No, yo tuve reflejos, pero no, acordás, no. Reflejos hay. Ahí va, reflejos, pero no te acordás. Que te acuerdes. No, no, acordás, no. Una persona adulta, entonces... Yo tengo reflejos de la Copa de 94. Tengo bastantes reflejos de mi padre corriendo en baño, en los penales, esas cosas, mi mamá. Eso tengo reflejos, pero no vi la Copa del Mundo toda. Capaz que te la cuentan y vos te la imaginás. También pasa mucho eso. No, no. Tengo reflejos porque, tipo, estaba en un departamento, vivía en un departamento y estaba ahí, aquelas talas cuadraditas, época 2000 ahí, mi padre y mi madre mirando, y de ahí en los penales mi madre corriendo en baño. Eso tengo reflejos. Y tengo reflejos también que dio un temblor en el edificio cuando el Brasil ganó. Se temblaba, hermano, va a ser que ya cayó el edificio. Y yo decía, mamá, y empezaba a chorar porque no entendía nada. 94. Tenía reflejos. ¿Vos naciste en qué año? Yo de 89. Ah, yo también soy de 89. Entonces yo tenía reflejos. ¿Algún neta no se acuerda del título de Uruguay, entonces? No, yo no me acuerdo de nada de Uruguay. ¿Cuántos años tenías vos? Tenía 7 años. Y no, claro. No, pero esto es en serio. Y ahí en 98 yo viví más, 98 yo viví más, el Mundial, ya me acordaba en 98, y ahí en 2002 me acuerdo, yo y mi padre despertaba a madrugada todo y vi todos los partidos, todos. Pero hay una generación de Uruguay que no vio ganar nada. Yo, que tengo 35, voy a ganar la Copa América. Sí, ganó un cuarto. No, no, una. La otra en 95 me acuerdo que fui a generar una avenida ahí, pero poco y nada. ¿Viste? Me acuerdo como Alan, el reflejo de que hiciste cosas, pero capaz que hasta me la contaron. Yo tengo un recuerdo como que pasaba la cosa de Uruguay, pasaban los jugadores y nosotros fuimos ahí. Lo vimos ahora los jugadores. Pero hay una generación de pibes con 20 años que no vieron ganar nada a Uruguay. Entonces, nos estamos acostumbrando a no ganar nada. Entonces hay que cambiar ese ritmo. Porque si no es preocupante. Cuando miras de lado a un frente, los pibes de 20 años de Argentina, salieron dos veces campeón de América y una del mundo. Entonces eso también tiene que servir para un cachetazo. Es interesante esa generación. vos tenéis la misma edad que yo, prácticamente 35, misma generación. Só que hay una diferencia que yo vi 7 títulos como seleccionados. ¿Vos viste cuántos uno, hermano? 7, 4, sí. 7, hermano. Sí. Mira. Una Copa del Mundo que fue en 2002 que acorde 3 Copas da... No, 4 Copas... ¿Cómo que se dice? No, Confederaciones, no. 4 Copas América y 3 Confederações. 4 Copas América, ¿qué año fueron que ganaron ustedes? En 99 ganamos de ustedes 3 a 0. Me acuerdo, hermano, baile que demos en sede. Ronaldo Fenómeno tenía ahí. ¿Y qué año? Y ahí vi a de 2004 a de 2007 a de 2019. 3 ganaron. 3 me dijiste 4. ¿Cuánto me dijiste? 4, 4. 4. 4. ¿Qué oye? ¿Qué oye? ¿Qué oye? ¿Qué oye? ¿Qué oye? ¿Qué oye? igual tengo 15. Igual tengo 15 y vos tenés 9. Te faltan, No, estoy hablando de lo que vi, hermano, no estoy hablando historial. Te falta. Lo que vi. A mí no me importa, yo tengo 5 Copas, hermano, y lo más importante es que soy el máximo ganador de Copas del Mundo y... Te voy a agarrar en el cuadrilátero. Es por eso que digo, ¿Por qué ustedes de pesos teóticos para América, hermano? Te voy a agarrar en el cuadrilátero y vas a tener que salir corriendo. Te voy a agarrar esas estrellas y vas a ver vos. Bueno, decepción, hermano. Tengo que empezar a aprender esta rivalidad entre Alan y Fabri para una pelea. Ojo, parence de manos, ojo. ¿Vos está para pelear? Parence de manos, si te llaman. Escuchame lo que te digo, Alan. Si te llaman de parence de manos, ¿peleás? Alan es de parence de manos, puede ser más fácil. Claro. Si te llaman de parence de manos, ¿peleás? ¿Con vos? Sí. Sí, más vale, papá. ¡Ese arma! ¿Te animás a pelear conmigo parence de manos y si nos llaman? Sinudar, lo dijo. Sí, sí, más vale. No me tenés miedo, ¿no? No me tenés miedo. Para nada. No me, mirá, en el primer round te noqueo. ¿Qué? En el primer round. Bien. Te como. Suerte. Te como. ¿En el primer round? De una. Vas a tener que tirar, no la toalla, la goma me vas a tirar, no la toalla. No. El mano prohibida, yo tenía lo en conocido, le decían la mano prohibida. ¿Por qué? Le gustaba manasear como lo había metido. No, pero, no. ¿Vos tenés lesionada la mano ahí o es mi presión, hermano? ¿Ya andaste galleteando las paredes ahí? ¿Qué fue eso? Me quemé, me quemé con agua caliente. Mami, te hermano. Estás imaginando cómo era quien traba, weón, y se empezó a... De excepción dijimos Brasil y Uruguay. Dale, así terminamos, dale. ¿Cómo es? ¿Qué me sigue? De excepción, bien. Mejor selección. Argentina. Argentina es campeona. O Colombia. Colombia. De ahí sale, o sea, de ahí sale, era todo. Por eso, bueno. Era de ahí que salía mejor y mejor fue que... Creo que Colombia tuvo un mejor desempeño durante la Copa América, pero que en la final se demostró carácter. el colectivo de Colombia fue mejor en la Copa América, pero quien llegó a gloria fue Argentina. al final, Colombia nadó tanto para morir ahogado en la orilla, así que Argentina. Igual para Colombia. Pero ustedes lo ven, ¿Colombia sale segundo? Yo creo que no está mal tampoco. No, no, está perfecto. Está perfecto lo que hizo, pero digo... Yo siento que Colombia se enfrentaron las dos mejores y... Yo siento que... Yo siento que Colombia le gusta solamente eliminar un equipo, ¿no? Costumbre. Uruguay, la más costumbre. Por eso, por eso esa foto ahí de James Rodriguez atrás, ¿no? Está muy bonita esa foto. Un día más, un día más. Un día más mañana. Hasta mañana. Cada día más. Hasta mañana. Hasta juez. Muy bien. Revelación. Pará, yo no dije que era el mejor jugador. Perdón. ¿Y vos tampoco? No, no, yo dije Argentina. Yo voy a decir Argentina. Sí, sí, sí. ¿Qué es la selección? La mejor selección para mí Argentina. Ah, sí, Argentina, sí. Revelación. Sí, sí. Canadá, Canadá, hermano. ¿Y Venezuela? No, Venezuela no. Es que Canadá eliminó a propia Venezuela, hermanas. Dos revelaciones. Canadá eliminó a propia revelación de Comebol, que fue Venezuela. En mil libros, Canadá es tercera de la Copa América. En mil libros. Pero Venezuela en fase de grupos fue mejor. ¿Es mejor que Uruguay el partido, hermano? No sirve de nada. No sirve de nada ser bueno en fase de grupos y te va a guiar en cuarto. No sirve absolutamente de nada. Sí, bueno, entonces estamos jugando. ¿Vos decís que Uruguay llegaría a penales con Venezuela o Fabri? Uruguay le ganaría. ¿O ganaría en el tiempo normal? Ganamos en el tiempo normal. Saludo, saludo grande para Venezuela, pero no tiene. Con Uruguay no tiene chance. ¿Y por qué con Justin Bieber llegaste a un penales? Estábamos desmotivados. Era un partido de tercer puesto. Nadie quería jugar. Uruguay no está para jugar tercer puesto. Alan, eso es lo que no te das cuenta. Es que no deberías tener clasificado. No clasificaban en un podio desde el 2011. Uruguay no está para el tercer puesto. Estamos para cosas mejores. Para el quinto, para el sexto. Bueno, pero no entraban al podio desde el 2011. Revelación, ya dijimos. Jugador Revelación. Revelación Canadá y Colombia no, no califica. Revelación Canadá. Sin dudas. Canadá. Igual me quedo con Canadá como primero. Canadá primero. Es que Colombia ha jugado bien. Pero Colombia ya esperábamos que iba a estar en la final. Era inficto. Estaba inficto. Es que para muchos el argentino-Uruguay en la final. Sí. No, pero que nada. Yo creo que no hay duda. Jugador Revelación. Lo que haría James, porque yo no esperaba nada de James. Yo también. Banco. Cara, James a nadie esperaba. Ya había tiempo ya, ¿no? No es de ahora. Se bajó mucho de nivel de... Pasa que James es mejor jugador, no jugador Revelación. Para mí jugador Revelación sería... Te lo puedo poner a... Un Lerma. ¿Y después un Lerma? Te lo puedo poner un Richard Ríos. Richard Ríos. Uh, Richard Ríos hoy bien. Richard Ríos por Revelación. Para mí sigue siendo James porque no esperaba nada y también creo que es el mejor. ¿Bombito? ¿Bombito? No, un hijo de puta. ¡Bombito, hermano! Lo banco, lo banco, lo banco. No, me quedo con Richard Ríos. En Canadá con F fue el mejor, weón, así que... Qué raro que un hijo espere poco de James, ¿eh? Epa. Igual con nosotros. Uno... Ah, sí, sí, sí. Un momento. Rondón, ¿están diciendo? Rondón, puede ser. Mejor... Mejor jugador. James. James, ahí está. Messi, ¿no? Lautaro, ¿no? No. Goleador. James. Goleador, Lautaro, sí. Por número, obviamente, Lautaro, sí. Está ahí, sí. Pero los números no es lo único que importa, por eso James. Sí, James, yo también banco. James, James, sí. Dale. No hay duda con James. Peor jugador y peor equipo. Vinicius puede estar como peor jugador, al menos, no sé si peor, pero decepción. Y sí. Peor equipo. No. Peor equipo fue Bolivia. Bolivia fue peor. México. México también. Tú, se está clasificando, México. Hizo cuatro puntos. O Ecuador, lo mismo, porque con Ecuador el patrón fue por diferencia de goles. Sí, pero... No, pero... Yo voy a hacer un objetivo. El peor equipo fue Bolivia y el peor jugador Darwin. ¿Cómo te duele la cola? Es verdad, hermano. ¿Cómo te duele la cola? Es verdad, hermano. Darwin Nunes fue peor, hermano. Darwin Nunes fue mejor que Vinicius. Darwin Nunes fue mejor que Vinicius. Eso es un facto. ¿En qué? ¿En qué? ¿Cuántos goles hizo Vinicius? Dos. ¿Darwin? Lo mismo que Darwin. Pero pasamos. Pero pasamos y Brasil no. Entonces mejor Vinicius. Pero Vinicius no jugó. Vinicius no jugó ese partido de Uruguay. Sí juega. Es peor Vinicius. No jugó que seca. No te ve más a mano. No te ve más a mano. No te ve más a mano. No te ve más a mano a Uruguay. Sí, eso es que te cae la tarjeta al pedo. Digo algo, Vinicius no falla ese sillazo, Vinicius. No lo falla. No, el peor fue Bolivia. Bolivia o Paraguay. Creo que fue peor Bolivia porque Paraguay al menos le tocó a rival. Paraguay, Paraguay, Paraguay. Creo que fue peor. Perdió los tres partidos, hermano. Y pasa que le tocó un gol solo en Colombia. Un gol solo hizo Bolivia. Más Costa Rica, hermano. Perdió para Costa Rica, hermano. Al menos hizo gol. Diga ahí un gol solo y le hicieron diez. Al menos hizo gol. ¿Y ustedes, Chile, no hizo un gol? Nada. ¿No pudiste gritar un gol en la Copa América? No pude. No pude. No pude. No pude. Pero sí le grité a los árbitros, lamentablemente. Pero por lo menos sacó dos puntos. Si te vas a la estadística, sacó dos puntos. Al Olmirón, al Olmirón. No gritaste un gol, Chile. No tenés un hambre de gritar el gol. ¿Hace cuántos meses hace que no gritás un gol, boludo? Clasificatoria. Hace meses. No, ya no vas a tocar Argentina, weón. Ay, no vas a gritar un gol por meses. Pero después viene Bolivia. Después viene Bolivia. Ay, si te gana Bolivia, Chile. ¿A dónde juegan? O Perú. No me acuerdo si Perú o Bolivia. Ya ni me acuerdo que me ayudan. ¿Dónde juegan? No me acuerdo, weón. Hoy perder para Bolivia es una humillación, hermanos. Bolivia está muy mal. Queda, no sé, piensen. Bolivia, Bolivia. ¿Qué nos puede quedar para...? Me gustaría decir mejor arquero, mejor defensa, mejor medio, mejor delantero. Mejor arquero, yo creo que está claro que el Divo. El Divo, sí. Menciono en Rosa para Romo. Y el Romo, te iba a decir. Y Romo en Venezuela. Menciono en Rosa, en Rosa. Pero no, no, no. Sí, pero... El Divo fue campeón, amigo. ¿Qué hizo el Divo? Sí, y Romo tuvo tanta de penales ahí con... Camilo Vargas también... Panamá en Canadá y no desarrolló, ¿no? No, no. Y Camilo Vargas también hay que destacarlo, pero el Divo fue el mejor y fue importante contra Ecuador y ese fue el partido más difícil que tuvo Argentina hasta la final. Bien, la verdad es que sí. ¿Mejor defensa? Ocuti Romero ahí... A mí me gustó más el Licha, a mí por lo menos. A mí me gustó más el Cuti. A mí me gustó más el Cuti. Creo que Licha rindió en la final, que es donde realmente importaba, así que yo me voy a quedar con el Licha Martín. Muñoz me está poniendo. Ah, Daniel Muñoz, lateral derecho. Lateral derecho, sí. Sánchez. Sánchez, creo que ahí perdió. Sánchez, Vargas, sí. Pero no fue más que el Cuti. Igual fue buena Copa América, pero no fue más que el Cuti. Puede ser Sánchez, entre Sánchez, el Cuti y Licha. Por ahí sale. Bombito no. El que diga a Bombito lo baneó. Yo me quedo con el Cuti Romero. Voy a disentir y voy a colocar a Licha. Para molestar. Alan dijo Cuti también, ¿no? Yo dije Cuti. De segundo episodio me quedo con Bombito, hermano. No, hijo de su madre. ¿Cómo fue la Bombita? ¿Y en el medio? Mejor mediocampista, Ugarte. James, po, güey. No, James, po, güey. No, James. No. Ugarte. Basta, Ugarte. ¿A quién o Ugarte a quién? Ugarte, sin dudas. Mejor me han ganado a Basta. ¡Sin dudas! Sin dudas. Ah, a mí está querido. Lo puso el zaguero después para quemarlo un rato. Lo puso el suplente. Me pongo ahora a James y pones a Ugarte más que James. ¿El suplente del PSG? Mojica. A veces es defensa. Mojica por banda lo banco mucho. Por izquierda lo hizo muy bien Mojica. Sí. Bueno, ¿ustedes dicen a quién? Todos ponen James. Pues James, Richard Ríos puede ser. Me quedo con James. Me quedo con James. ¿Mejor delantero? ¿Larwin Núñez? No, Lautaro. ¿Larwin no? No, pero ya basta con este IoT. No, pará. Si hay que tirar sillazos... Tampoco. Tampoco. Tampoco.